Después de un sueño, lo común es despertar. Identidad es el nombre del nuevo documental peruano que mostrará a nuestro país a través de las grandes figuras del deporte, gastronomía, música, periodismo y arte. Un país con muchísimo sentido de humor. Ves personas que van a cruzar la pista y tú le dices, y el señor pasa y te mira y te dice, es más paja que te hagan así, a que te hagan así, o te hagan así. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? El documental dirigido por José Carlos García y Carlos Granda da una mirada a la sociedad peruana mostrando las problemáticas que nos aquejan, tales como el racismo, la corrupción y la discriminación. Sin embargo, también nos mostrará el lado positivo de una sociedad llena de sueños y metas por cumplir. Una sociedad que puede lograr grandes cosas a través de la fuerza y la unión. Si en cada plato pudimos unirnos a pesar de nuestras diferencias y crear algo hermoso que el mundo ama, ¿por qué todavía nos cuesta en otros territorios? Identidad fue filmada en diferentes partes de nuestro país y en ciudades como Madrid, Moscú, Veracruz, Morelia, entre otros. Además, cuenta con los emotivos testimonios de grandes figuras como Gastón Acurio, Carlos Alcántara, el músico Daniel F. E integrantes del fútbol peruano como Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Edison Flores. Dentro del marco de las celebraciones por fiestas patrias, esta es una producción perfecta para ir a ver al cine. Sintiendo ese espíritu optimista que caracteriza al ciudadano peruano, especialmente luego de haber vivido el sueño de ver a la selección clasificar a un mundial de fútbol después de 36 largos años. Identidad, entonces, es el documental que promete tocar tu corazón y llenar tu pecho de orgullo. Que no se te pase la fecha, este 25 de julio tenemos una cita con nuestro espíritu patriota para celebrar el aniversario número 198 de nuestro amado Perú.